El primer trabajo que publicamos se llama La Plata Fácil, Elección Individual o Destino Determinado Es un trabajo cualitativo que indagas en las historias de vida de las personas que estuvieron en situación de prostitución Nos interesaba conocer cómo es el ingreso al sistema prostituyente de muchas mujeres en Santa Fe y otro momento de sus biografías es tratar de entender cuando ellas comienzan a diseñar estrategias para salir de esa situación de prostitución Una de las ideas centrales del trabajo es que desarrolla una interacción entre la prostitución, la violencia y el consumo problemático de sustancias La violencia es ejercida por muchos actores sociales, por la policía principalmente y el consumo problemático sucede cuando estas mujeres necesitan evadir la realidad social en la que se encuentran